de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el país, con diferentes encuentros entre los delegados, el presidente Iván Duque y los ministerios. Por este diálogo, el gobierno nacional espera entregar informes detallados sobre el esclarecimiento de los actos de violencia y las vías de hecho en el marco del paro nacional. Nicole, la escuchamos con el reporte. Johanna Televivientes, buenas tardes. Hoy inició de manera oficial la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el país. Recordemos que los delegados del organismo internacional han llegado al territorio para esclarecer los diferentes actos de violencia que se han venido registrando en el marco del paro nacional. Desde las ocho y media de la mañana, los delegados se han reunido con los diferentes ministerios y a esta hora avanza el encuentro con el ministro de Defensa, Diego Molano, y el director de la policía. El gobierno nacional ha reiterado su compromiso para entregar un informe objetivo sobre estos casos de violencia. Con el encuentro entre los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno nacional, inició de manera oficial la jornada de trabajo del organismo internacional en el país. Este diálogo será la oportunidad para que el Ejecutivo presente los informes detallados sobre los actos de violencia y vandalismo registrados en el marco de las movilizaciones. La consejera presidencial para los derechos humanos aseguró que la Comisión tendrá un panorama objetivo sobre las cifras de las víctimas y reiteró el compromiso del gobierno por esclarecer los hechos. La Comisión Interamericana dice que será un informe objetivo y que para ello oirá a las víctimas o posibles víctimas sin importar quienes hayan podido ser los actores. Es que Colombia no es un país violador de derechos humanos. Tenemos dificultades, pero esas dificultades las afrontamos con la justicia. La Comisión ha manifestado que el camino será escuchar a los diferentes actores sociales que se han visto afectados por los actos violentos, los bloqueos y las vías de hecho. Para nosotros lo fundamental en esta visita es poder escuchar a todos los sectores, poder tener una visión amplia y comprensiva de lo que ha estado ocurriendo en Colombia en las últimas semanas y a partir de ahí poder establecer un conjunto de recomendaciones y las recomendaciones son siempre muy importantes para los Estados porque en la experiencia de la Comisión a partir de esas recomendaciones se establece una suerte de hoja de ruta, de colaboración tanto con el Estado como con las organizaciones de la sociedad civil. El Ejecutivo por su parte ha reiterado que los bloqueos deben terminar pues también están violando los derechos fundamentales de cientos de colombianos. Vamos a hablar de lo que es la protesta violenta, los bloqueos, las interrupciones en la movilidad y también cómo esto ha afectado el abastecimiento del país donde en el mes de mayo tuvimos el menor abastecimiento que se ha dado en los últimos años en Colombia, incluso por debajo de la época de la pandemia en la cual teníamos aislamiento obligatorio por culpa del COVID-19. De manera alterna la Comisión inició un recorrido por la ciudad de Cali los encuentros con la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa.